El periodista español Pascual Jiménez 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 Esa globalización del poder disculpado, ¿no? En España, Partido Popular, Partido Socialista, o en México, frío, paro, ¿no? Es decir, continúa la derecha en el poder, ¿no? Con unas siglas diferentes, pero evidentemente continúa. Creo que la izquierda moderada que se ponía al PRD no ha logrado el poder. Primero porque todos sabemos el perreo control que se tenía sobre los medios de comunicación, sobre la televisión en especial, que todos conocemos lo fundamental que es la televisión para marcar pautas en los resultados electorales. Pero también, en mi opinión, porque la izquierda no ha sido suficientemente firme y radical en sus propuestas, ¿no? La izquierda del PRD se ha caracterizado históricamente por ser excesivamente pudorosa, excesivamente miedosa, y una vez más, yo creo que la izquierda, los partidos políticos de la izquierda deben de darse cuenta de que la moderación, el miedo y la falta de valentía para afrontar los verdaderos cambios estructurales no solamente dan resultado electoral, sino que además lo único que hace es facilitar el cambio. La izquierda debe de aprender a que debe de ser valiente, de que las propuestas de los partidos políticos de la izquierda tienen que ser audaces y sin miedo al cambio, porque la gente lo que quiere es o un verdadero cambio, o no quiere copias. Para ser copias de la derecha, la gente termina votando a la derecha. Cuando existen propuestas progresistas que no actúan y no se dirigen a la raíz de los problemas, al final, evidentemente, no consiguen el beneplácito de los ciudadanos. Si uno ve en el espectro de América Latina, los únicos gobiernos de izquierda que han logrado repetir y mantenerse en el gobierno y en el poder son los que se han mantenido valientes y audaces en el mantenimiento de sus propuestas políticas radicales de izquierda. Creo que lo que ha pasado en México es que había una propuesta de izquierda que no tuvo laudez y el valor para plantear una auténtica y verdadera estructura radical con el poder neoliberal que había en México. Y entonces, evidentemente, no se ha ganado la simpatía de la izquierda. Entre eso y luego todos los mecanismos corruptos y de control de la información y de la comunicación y de la propaganda por parte de la derecha han creado las condiciones para que el cambio político en México pueda ser imposible. Y con respecto a esa situación de denuncias, de hechos de violación, de fraude, ¿qué noticia, qué percepción ha tenido en España? Desgraciadamente, los seguimientos de los resultados electorales en cuanto a la evaluación de fraude son excesivamente complejos para que se puedan valorar desde el extranjero en condiciones de rigor informativo. Eso es una realidad. Pero bueno, yo voy a decir algo diferente. Es decir, el problema no está solamente en si existe un determinado fraude concreto a la hora de votar. El problema es el fraude estructural que hay por el control absoluto de los medios de comunicación y de los sistemas de propaganda de la televisión por parte de los venedores del poder, que al final son los que defienden un modelo político y económico y son una propuesta de derecha. Es decir, en México y en tantos otros países, aunque haya sido impecable el mecanismo de recuento y de voto electoral, seguirán siendo fraudulentas, porque los medios y el control de los medios provocan que el fraude sea intrínseco a nuestros sistemas electorales. Le agradezco mucho, Pascual, y sobre todo el placer y el honor de un periodista incipiente como yo entrevistar a un periodista tan connotado y tan famoso. Bien, enhorabuena. Un gran saludo. Por partir de causas y profesión. ¿Cuál es el sitio para que la gente acuda a la búsqueda de información en la que manejas en la comunidad? Bueno, yo recomiendo ese medio que fundé, que ya tengo yo un papel prácticamente irrelevante, porque estoy de esta dedicación, pero bueno, mi corazón sigue estando ahí, porque fui de los que promovió su fundación, que es Rebelión Bundor, donde recomiendo Rebelión Bundor, junto con Caos en la Red, junto con Democracy Now!, junto con Le Monde y Romatis y toda una cadena de medios alternativos que yo creo que representan el hecho de que existe toda una pulsión periodística y ciudadana dispuesta a buscar otra información diferente de lo que hace. Y yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a Aníbal Garzón, uno de los editorialistas de Caos en la Red y compañero en el proyecto La Neta Revelada. Muchísimas gracias, Pascual. A vosotros. No me voy a perder, mañana hacerte preguntas. Muy bien. Ahí está. Ahí estaremos. Para Repuerte México y Los Ángeles Press, desde Montreal, Canadá, en la entrevista y en el encuentro, Encuentro de la Saber. Muchas gracias. A vosotros. Nos estamos mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!